¡Suéltala, chica! ¡Ella es mi esposa, Ario! ¡Ya no lo soy! Solo lo voy a repetir una vez. No me intimidas con esa mano falsa. ¿Quieres tentar a la suerte? Al menos puedo hablar con ella. No tenemos nada de qué hablar. Pero yo no he acabado... ¿Ya escuchaste lo que dijo? No. Gracias. Siento mucho que todo haya terminado de esa manera entre Rabesaris y tú. Y yo me alegro por ti y por Shakshak. Es una mujer con mucha suerte. Cosa que no tuve cuando me intenté acercar a usted. ¿Cómo están las cosas en el palacio? El rey partió a Taima y dejó la regencia a su hijo. ¿Algún motivo para que Nabonido sea ausente del reino así tan rápido? Fue atender un pedido del diosín. Estuve con Belsasar. Parece que él no cambió mucho. La verdad, creo que empeoró. Una cosa es lidiar con un niño flojo y mimado y otra es un hombre con semejante poder en las manos. Que Marduk nos proteja. Una vez más, gracias. ¿Todo bien? Aquí todo bien. En cuanto a Babilonia, tengo mis dudas. Las garras pestilentes entrarán por los ojos, por los oídos. Y revivirán las entrañas. Y saldrán por la boca. Llevándose el corazón a un palpitante. ¿Y entonces? Un hechizo. Poderoso. ¡Ay! ¡Ay de aquellos que se dejen hechizar por las esclavas del mal! ¡Yohana! Sí. Escuchamos cuando le lanzó el hechizo a Fasur. Él fue agredido por su novio. La amenaza y el estado en que Fasur se encuentra no deja dudas. Se trata de una peligrosa hechicera. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, mi amigo. Bueno, puedo decir lo mismo, Johana. Tu paciencia, bondad, me dieron fuerzas en momentos tan difíciles. Por lo menos tú y la reina Neusta tendrán tranquilidad lejos de los problemas de la capital, ¿no crees? No extrañaré las intrigas del palacio. Ni a la grandiosidad de Babilonia. Pero sí a las personas queridas que dejo atrás. Nos volveremos a encontrar, amigo. Tengo fe en que así será. Noticias de Gadís. Ella y Matías están bien. Parece que arreglaron todo. Dicen que Saúl ya creció demasiado. Sí, el tiempo pasa y nos transforma sin darnos cuenta. Es verdad. Tienes razón. He pensado mucho en Jeremías últimamente. Es otro que enfrentó muchas adversidades. Espero que esté bien en Egipto. Dios está con él, mi amigo. Me alegra tanto que Lázaro y tú finalmente se vayan a casar. No puedo contenerme de semejante felicidad. Aquí están los pastelillos para que la señora Neusta y tú los disfruten en el viaje. Muchas gracias. Son muy amables. Y hablando de la señora Neusta, tengo que irme. ¿Quieres salir de viaje cuanto antes? Imagino la ansiedad por conocer a sus nietos y volver a ver a Joaquín, claro. Yo también estoy muy ansioso. A pesar de la tristeza en despedirme, siento que me necesitarán mucho allá. No tengo duda. Y por lo visto, Joaquín tendrá muchos herederos y ya está con el segundo. Una vez más. Muchas gracias, amiga. Vete en paz. Que Dios guíe tus pasos. Que Dios guíe tus pasos. Un buen hombre. Ebedé Meleke. Sí. Le juró lealtad a la familia real de Judá. Y honrará su palabra hasta el fin de sus días. La vida es así. Caminos que se cruzan y se alejan. Como los hilos de un tejido. Hablando de tejido, tengo pedidos que entregar. ¿Cómo está su marido? Fasur fue hechizado, pero nos encargaremos de eso. Y la culpable pagará. ¿Qué culpable? Joana. A ella la van a acusar de hechicería. ¿Qué? Eso es absurdo. También me cuesta creerlo. Pero parece que es verdad. Señor, ¿está bien? ¿Quiere que le traiga algo? No. Me gustaría un poco de paz. Tengo que avisarle a mi familia. Con permiso. Señora Neusta. EBD. Ya supimos la buena noticia. La mejor que he recibido en años. Finalmente voy a poder conocer a mis nietos y estar cerca de mi hijo y mi nuera. Y no fue necesario recurrir a acciones extremas. Disculpen por haberlos presionado. Pero es que ya no aguantaba tanta nostalgia. Por favor. Señor, lleven nuestros saludos a Joaquín y Edisa. Yo quiero agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Y por mi hijo también. No hay que agradecer, reina. Reina. Ya no me importa más ese título. El único que me interesa ahora es el de abuelo. Si Judá volviera a erguirse, tendrán que buscar nuevos soberanos. Nuestro pueblo volverá. Es la voluntad del Señor. Espero que cuando ese momento llegue, no la volvamos a perder. Ahora me doy cuenta de tantos errores cometidos por mi marido, por mi cuñado y por mí también. Semejante ignorancia causó la destrucción de Judá. Semejante falta de fe, mi señora. Es verdad. Me hace falta nuestra tierra, los hebreos libres. Es doloroso darme cuenta después, después de perderlo todo. El verdadero arrepentimiento es la puerta del perdón. Ahora, tenemos que partir. Despídanme de sus esposas y niños. Gracias por todo. Estarán siempre en mis oraciones. Agradezco todo lo que pasamos juntos. Y espero volver a verlos. Claro. Siéntanse bienvenidos, Zenur, desde ahora. Que venga un buen viaje. Que Dios los proteja. Gracias. Vamos. Ebede Meleke. Un hombre muy simpático. Y sensible. Él no quería partir. Pero su fidelidad a la señora Neusta habló más fuerte. Ella debe estar feliz de reencontrarse con su hijo y conocer a sus nietos. Gracias. Johanna, un té. Gracias. ¿Qué desean? ¿Dónde está Johanna, la tejedora? Ahí está, tejiendo otra pieza maléfica. Maléfica. Serás detenida. Acusada de hechicería. Acusada de hechicería. Acusada de hechicería. ¡David, Aarón! ¡No se alejen demasiado! Creo que ninguno escuchó. Déjenme, yo hablo con ellos. Es una edad maravillosa. Éramos peor que esos dos. Corriendo por las calles de Jerusalén. Mira, esa Inoa... Vamos con ella. Cuidado, no tienen que ir tan deprisa. ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Sabrá que Besak están en la ciudad? Supimos del caos que se apoderó del palacio. Sí, creímos que era mejor ver cómo estaban las cosas. Sí. Fueron días difíciles, pero al menos nos libramos de la tiranía de Nebu Sarabán. Y Lavash vino a vivir con nosotros. Daniel nos contó. Ciertamente está mejor con ustedes. Solo les pido que los niños no le revelen a Lavash que es nuestro hijo. Estamos esperando el momento correcto. Quédense tranquilos. Lía ya nos alertó sobre eso. Voy a extrañar nuestras encuentras escondidas. Lo bueno que ahora podemos ser amigos. Es muy bonito. Y la señora Helga se quedó en la casa cuidando a su marido loco. ¿Fasur está enfermo? Ella dice que ha sido atacado por demonios. ¿Demonios? Solo sí se está atacando a sí mismo. Niñas. Es verdad. Siento pena de la suegrita. Yo creo que ni lograron consumar el matrimonio. Pusieron camas de soltero en la habitación, ¿puedes creerlo? Pero vamos a dejar a Fasur a un lado y hablar de cosas más agradables. Estábamos locas por visitarte y ver ese vientre tan lindo. ¿Recuerdas cuando estábamos embarazadas de los niños? Al final, al final me sentía como un elefante con las piernas hinchadas para caminar. ¿No tuviste ganas de comer cosas extrañas? ¿Extrañas? Nosotras tuvimos un deseo incontrolable de comer ladrillos. Y la lloradera. Basta que una empezara a llorar para que la otra llorara también. Samir y Samir estaban desesperados. ¿Qué pasa, Malka? Un dolor. ¿Fuerte? Sí. Por estar. Llegó la hora. Respira hondo, Malka. Calma, calma. Vamos. Ven. Con cuidado. Tranquila, tranquila. Aquí. No, 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 no. No. No, 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 no. Calma. Estos aposentos parecen aún más grandes sabiendo que Nabunido no estará a mi lado. Una habitación enorme y vacía. ¿De qué sirve sin el amor de mi vida? Su marido tenía que cumplir los designios de Sint, aún contra su voluntad. Estoy arrepentida de haber... revelado mi sueño. No sea tormento, soberana. Su madre estaría orgullosa. Usted hizo lo que la gran Amity siempre le enseñó. Que los gobernantes deben pensar en el reino antes de cualquier otra cosa. ¿Qué es eso? No estaba ahí antes. Es de Nabunido. Atravesaré el desierto. Tierras tan diferentes a la mía. Sufriré por no tenerte a mi lado. Pero serás para siempre mi reina. Ay, me encantó la visita sorpresa de Sadrake y Mesac. A los niños les encantó. Salieron tan alegres para pasear con sus tíos. Nuestros hijos están creciendo, Naomi. Sí. Es bueno verlos saludables y felices. Disculpen, señoras, pero necesito ayuda. ¿Qué pasa? Malka, ella no está bien y dijeron que la partera del palacio se ausentó. Vamos rápido. A pesar de todo el caos e incertidumbre, Nabunido tuvo tiempo de dedicarme una linda poesía. Nadie duda del amor que siente por usted, bella señora. Y yo lo mandé lejos. ¿No fue el diosín, soberana? Digamos que le di una ayudita. Entiendo. Pero lo hice por su bien, Aspenaz. Sé cuánto sufriría si siguiera sentado en aquel trono. Lo que está hecho, hecho está, señora. No debe torturarse por eso. Siempre pisotea a Nabunido. Lo hice viajar lejos. Pero cuando puso un pie fuera de este palacio, un dolor lacerante comenzó a devorarme. ¿Por qué no vamos a la harén? Las cremas y los baños ciertamente la distraerán un poco. Tienes razón, Aspenaz. Tienes razón. Estarme lamentando no me llevará a ningún lado. Nunca había visto a un caballo ser tratado de esa manera, como noble. No te preocupes, Lior. También te voy a recompensar. ¿También tendrás tablo nuevo y paja de cebada? ¿Puedo pedir permiso para que pases por los campos? Dos idiotas, dos idiotas. No puedo creer lo que mis ojos ven. Los de Tamir, no tanto. ¡Asher, cuánto tiempo! Ahora es Lázaro, imbécil. Shalom. ¿Cómo es Shalom? Estamos bien, bien. ¿Y tú? Excelente. Feliz por estar libre, porque mi hermano no está muerto y que haya aparecido. Estás bien crecido. Aparecido, Samir. Eso fue lo que dijo Asher. Ahora es Lázaro, imbécil. ¿Paseando? Yo voy a ver a Johanna. Y nosotros dos vamos al taller. Nicolau y Absalón nos están esperando. ¿Pero por qué no le llevas un regalito a tu novia, eh? Tengo un amuleto aquí que a Johanna le va a... Es verdad, es verdad. Los míos son mucho más poderosos y a Johanna le van a encantar. Ah, no lo creo. Los tuyos no espantan ni a las avispas. Y puedes comprar... Los tuyos no tienen calidad. ¿De qué calidad? Por favor, no tienen que pelear. Ya sé. ¿Por qué no te llevas uno de cada tienda? Buena idea. Te aconsejo que te lleves uno que está aquí. Nada de eso, mis amigos. Les sirvo al único dios y jamás les seré infiel con ese tipo de cosas. Sí, sí, claro. Pero nosotros solo los vendemos. Hablando de eso, creo que tenemos que volver a las tiendas. Shalom, shalom. ¡Terafines! ¡Abuletos! ¡Vengan para sus terafines! Esos dos no cambian. ¿No quedaste en visitar a Johanna? No. Quiero darle una enorme sorpresa. Entonces puedes dejarlo para después. ¿Por qué? Nos gustaría que vinieras con nosotros. Queremos que veas cómo nos está yendo bien. Quiero decir, ¿cómo me está yendo bien? En cuanto a tu amigo, no lo sé. Sí, claro. Está bien, pero no puedo tardar. Vamos. ¿Qué? ¡Hechicería! ¿Qué locura es esa? ¿Qué está sucediendo? Vine a ejecutar una orden de prisión. Esta manta hecha por ella está hechizada. El sacerdote Fasur se encuentra bajo el efecto del hechizo. Tenía que ser él. Inventó todo esto. ¿Será posible que ustedes crean eso? También soy sacerdote y afirmo que Fasur es un farsante. ¡Es un farsante, un loco! Ya la secuestró una vez. El criminal es él. ¿Entonces fue venganza? El hecho es que se encuentra hechizado. Está enfermo. Tal vez muera. No estaría mal. La denuncia fue hecha. Estoy obligado a cumplir la ley. Me llevaré a la acusada. Y creo que es bueno que no se resistan. Sería peor para todos. Entonces, es mejor que vaya. Hija mía, no tengas miedo. Esto no se va a quedar así. Te lo prometo. Ten fe. No le hagan daño. Por favor. Venga. Salgan de mi casa. ¿Y ahora? Vamos al palacio. Zack tal vez pueda hacer algo por ella. Sí. No me voy a quedar aquí de brazos cruzados. No. No lo haré. ¿Pero qué piensas hacer, Zelfa? Tendré una conversación con Fasur. Ahora. Yo la acompaño. Vamos. Señora Elga. Señora Elga. ¿Cómo Fasur inventa una infamia como esa? Que incluso puede costar la vida de Johanna. Yo no sé qué decir, ni qué pensar, ni qué hacer. El hecho es que mi marido se encuentra en un estado lamentable y los sacerdotes aseguraron que la manta tejida por Johanna fue... Usted está cansada de saber que odia a Johanna. Siempre la odió. Ciertamente él inventó esa historia porque ahora Lázaro está libre. Ellos se van a casar. No. Yo no creo eso. Él no... Que no lo crezó yo. No puedo creer que va a permitir que una inocente sea condenada por un crimen grave. Sabe que es una calumnia. Fasur siempre ha tenido una fijación enfermiza por Johanna. El odio viene por querer poseerla. Perdón, señora Helga, pero es la verdad. Voy a hablar con él. ¿Será que fui ciega hasta ese punto? Respira, Malca, respira. Respira, todo saldrá bien, respira. La partera no está, pero traje a Lía y a Naomi. Mi hijo. Calma, vamos a ayudarte. No puede morir. Calma, quédate tranquila, Malca. Intenta calmarte. Voy a revisarte. Están grandes, vengan aquí. Ella ya perdió mucha sangre. ¿El dolor permanece? Empeoró. Trae agua. Sí. Estamos contigo, cariño. Pásame aquellos trapos. Tráeme los trapos. Tranquila. Mírame. Me duele. Mírame. Salva a mi hijo. Por favor, él no puede morir. Confía en Dios. Ayúdame aquí. Calma, calma, Malca. Respira profundo, respira profundo. No tiene vergüenza. Ningún vestigio de dignidad. Ningún sentimiento. Eres tú. Sí, soy yo. Es mejor que salga de esa cama y termine con esta farsa. ¿Amenazándome? ¿Qué vas a hacer? Nada de lo que hagas podrá impedir el fin de Johanna. El fuego del infierno espera a monstruos como usted. ¿En serio lo crees? Destruiré a Johanna. Después escogeré a la próxima. Ni tú, ni nadie aquí. Tiene idea de mis poderes. Consigo lo que quiero. Siempre fue así. Y así siempre será. Quiero que me miren bien. Aún no entiendes bien de lo que soy capaz. ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos! ¿Y entonces te dijo algo? Ese hombre está poseído por el demonio. Si no es que es el mismo. Y Johanna no tiene nada que ver con eso. La situación es muy grave. Esta casa se alejó demasiado de Dios, demasiado. Lo siento mucho, señora. Lo siento mucho. Pero usted está casada con un monstruo. Salva. Señora. ¿Pueden decir la verdad? ¿Quién trabaja mejor, Benjamín o yo? Debes estar bromeando. No sabes ni atizar el fuego del orden. Ah, porque ya pasé esa fase. Ahora amarro los fardos y las flechas. No amarras ni las sandalias. ¿No? Entonces tomemos las cuerdas para ver quién es el que no sabe. Ahora no. Necesito su ayuda con los pedidos del palacio. Vengan los dos. Todo el día es así. Lo sé. ¿Recuerdas cuando fui siervo de tu padre? Solo entonces pude entender lo que sufrían en las manos de Shaim. Lázaro, yo sé que hice cosas que... Tranquilo, Absalón. Está en el pasado. Muchas cosas pasaron. Ahora te ves muy diferente. Tú también. ¿No? Es por Dana. Sí. Y yo es gracias a Dios. Y a Joana también. Otra cosa que también cambió es que ya no le temo al fuego. Ni al infierno. Con permiso. Con permiso. ¿En dónde está Zack? Tenemos que hablar con él urgentemente. Desafortunadamente no será posible. ¿El gobernador viajó con el rey? No puedo. ¿Qué hacemos, hijo? Disculpen, pero ¿qué está sucediendo? Fasur, el canalla acusó a Joana de hechicería. Ella ya debe estar en la sala del trono para ser juzgada por un crimen que no cometió. ¿Y el regente es Belzahar? Ustedes no pueden interceder, por favor. Haré todo lo que pueda. Espérenme aquí. Intenta respirar con calma. Cuando venga el dolor, puja para que salga el bebé. Eso vamos, tú puedes. Hazlo. Hazlo. Es muy pronto para que nazca el niño. Debería esperar por lo menos algunas lunas. Y toda esa sangre. Que salga el bebé. Pobrecita. Ella no puede perder ese niño. Así es. Ve si Masak ya regresó. Sí. Fuerza, Malca. No puedo. Si puedes, con cárcel. Hazlo. Hazlo. Con fuerza. Si puedes. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuja! ¡Fuerza! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¿Qué pasa, Zelfa? Joana. Joana fue presa. Con su permiso, señor. Trajeron un caso urgente para juicio. Que entren. ¿De qué se trata? Esta mujer es acusada de hechicería. Un sacerdote se encuentra al borde de la muerte por encantamientos que arrojó en esta manta y por hechizos que invocó. ¿Esta manta aún tiene el hechizo? Aparentemente no. Pero si es la novia del lobo de Judá. No importa quién sea. No admito hechiceras en mi reino. Y además hebrea, ¿no es verdad? Así es. Será un favor librar al lobo de tal novia. ¿Tienen pruebas del crimen? Pruebas exactamente no, pero por el estado en que se encuentra el sacerdote y también por los testigos de los hechizos invocados, me parece que... ¡Eso es una mentira! ¡Es una calumbre! ¡Eso pido que Fasur me presione! ¡Cállate! ¿Cuál es la pena para estos casos? No habiendo pruebas concretas, ella debe ser lanzada al río Éufrates. Si muere ahogada, se comprobará su culpa. Si escapa con vida, será absuelta. Que así sea. Mañana, cuando Shammaz surge en el cielo, esta mujer será lanzada al Éufrates. Que los dioses decidan. ¿Qué están esperando? Lleven a la hechicera al calabozo. Sí, señor. Yo no lo hice, por favor. Con permiso, señor. Yo no sé nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta mujer es inocente. Que lo pruebe sobreviviendo al juicio de Éufrates. Señor, yo no sé nada. Es una pena. Tal vez su poderoso Dios la libre de la muerte. El hombre que la acusó la persigue desde niña. Se trata de pura venganza. Calumnia. Él es un hombre de Dios, respetado entre nuestro pueblo. ¿Hombre de Dios? Fasur distorsiona las palabras del Señor. Desvirtúa y confunde al pueblo. Es un hipócrita. Es lo que es. Obviamente fue alcanzado por los poderes de esta mujer que le turbaron el entendimiento. Pero eso es absurdo. Vimos el hechizo poderoso que lanzó sobre Fasur. ¡Es mentira! A través de esta manta, el sacerdote se encuentra al borde de la muerte. ¡Es mentira! Él está fingiendo. Él puede morir por ese hechizo. Yo no lo hice. ¿Cómo te atreves? Yoana dice la verdad, soberano. ¡Basta! ¡Cierra la boca! Baltasar, usted no fue llamado. Y no tiene poderes para interferir en lo que sea. Agum. Sí, señor. Llévale al calabozo. ¡Ahora! ¡No, Daniel! ¡No! Ya se acabó. ¡Fuera de aquí! Quiero vino. Gobernar me da sed. ¿Presa cómo? ¿Por qué? Fasur, aquel monstruo, él la acusó de hechicería. Maldito. ¡Lázaro! ¡Lázaro! Señor, protege a Joana. ¡Joana! ¡Daniel! Daniel, no sé qué haré. Si salto a ese río, no voy a poder, Daniel. Calma, mantén la fe. Dios nos ha demostrado el camino. No desistas, ¿está bien? Y Lázaro. No te preocupes, yo le avisaré. Llévatela. ¡Daniel! ¡No está sola! Hace tiempo que no es gobernador. Parece que se le olvidó. Lo que está sucediendo es una gran injusticia general. El Éufrates decidirá. ¿Están satisfechos? Condenaron a una inocente. No puedes estar seguro, Daniel. Claro que estoy seguro. Están ayudando a un hipócrita, un falso sacerdote. ¿Cómo pueden participar de ese horror? ¿Olvidaron lo que le hizo a Jeremías? Fasur azotó a un profeta de Dios, lo abandonó para morir. Entiendo que tenga sus diferencias. Diferencias no. Él es infame, es perverso. Las palabras de Dios no pueden ser interpretadas como el esplace, para su propio beneficio. Fasur está enfermo por el tejido de esa mujer. Joan es una mujer de fe. Siempre lo fue desde niña. ¿Quieren que personas así sean destruidas? ¿Cómo pueden ser partícipes de estas tonterías? Lamento que estés disgustado, Daniel. Pero hicimos lo que creíamos que era lo correcto. Fueron manipulados por aquel degenerado. Eso sí, se convirtieron en cómplices de esta iniquidad. Pero estoy seguro de que responderán por semejante afrenta. No a mí, ni al rey, al señor de los ejércitos. Levántate. Baja la voz, ¿quieres? Tengo dolor de cabeza. Termina con esa farsa y respóndeme algo. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Qué? Escuchaste muy bien. Responde, si es que tienes el valor. Te casaste buscando votos para exhibir a la esposa virtuosa en la época de elección. ¿No es cierto? No digas tonterías. Termina con eso, Elga. Este no es un buen momento para discutir. El pobre de Osiel, que te conoce muy bien, iba a contarme algo sobre ti, pero se arrepintió por miedo. Ahora puede imaginarme lo que era. Canalla. Canalla. ¿Me quieres hacer enojar, Elga? ¿Es eso? Atrévete a ponerme un dedo y te mueres. Di lo que quieras. Estás loca. Pues sí. Lo estoy. Cuidado. La verdad, tú nunca me engañaste. Yo preferí no ver lo que todos veían. Cuando descubrí que estaba siendo traicionada por Shaim, sintiéndome basura, aceptaría cualquier marido. Solo para no estar en boca de todos como una mujer despreciada, sin valor. Excelente. Así no tengo que verte la cara que me produce tanto asco. La verdad, estoy hablando para mí misma. Hasta hoy pasé mi vida engañándome, cerrando los ojos ante las evidencias, ante la podredumbre a mi alrededor, a la cual perteneces. Siempre y cuando tuviera comodidades, casa, comida en la mesa, ropa, joyas, con eso me conformaba. Dame paciencia. Ya no quiero esa vida. Aquella Elga ya no existe. Esas dos camas separadas son la imagen concreta de mi ingenuidad. Pureza de afectos. Fue así como dijiste, ¿no es cierto? Cómo fui tan estúpida. Tu deseo enfermizo siempre fue por Johanna. Como si aquella chica joven y linda pudiera entregar su cuerpo a un hombre inmundo como tú. ¡Elga! ¡Has sido demasiado lejos! ¡Cíbrame, Hoska! Selfa tiene razón. Lo que te espera es el fuego del infierno. No quiero perder ni siquiera un instante contigo. Lo que quiero es que salgas de esta casa ahora. No te tardes o saldrás a la fuerza. Mis hijos tendrán mucho gusto en echarte de aquí. ¡No puedes hacer eso! Ya veremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah!